Bueno, ya a partir del día 15 lo pusimos en marcha en coordinación con autoridades federales, estatales, municipales. Hablo que aquí nos están apoyando, como siempre, la Sedena a través del Ejército Mexicano, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República. Está trabajando la Secretaría a través de la Policía Estatal y todas las presidencias municipales con sus direcciones de seguridad pública municipal. Más de 3 mil elementos en todo el territorio del Estado, bien coordinados y sobre todo fortaleciendo mucho las áreas comerciales, bancarias, sin descuidar la propia actividad y todos los servicios que traemos inherentes a la seguridad pública. Si hay tanta seguridad, ¿por qué ayer un cuentaviente fue despojado de más de 300 mil pesos, el caso de la Oficialía Federal? Lo que pasa es que son situaciones, no podemos tener un policía por cada ciudadano. Lo que necesitamos es que también la cultura de la autoprotección, nosotros hemos dispuesto y les hemos hecho por eso. En este dispositivo invitamos a los empresarios para que estuvieran enterados que se nos pudiera estar haciendo el reporte de retiros considerables para nóminas, precisamente para nosotros todavía estar más alertas en los momentos y en los movimientos que hacen ellos.